Música Venid a mí, todos los que estáis cansados Venid a mí, todos los que os encontráis apoyados Que Dios aliviaré, que Dios aliviaré Si tenéis sed, desde el agua de mi costado Caca conmigo, yo voy a aprender que soy mazo De corazón y humilde en la cruz Caca conmigo, yo voy a aprender que soy mazo Música 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 Música